Más de 62.000 computadoras destinadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, Cuba desarrolla un amplio programa de capacitación y superación en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Actualmente el Ministerio de Educación de Cuba trabaja en la migración hacia software libre de todos sus productos informáticos destinados a la educación, así como en la capacitación de sus programadores y profesores y la adaptación de los programas de estudios con este fin. La migración hacia software libre es un paso de avance del país para alcanzar la soberanía tecnológica. Podemos decirles que si hay soporte informático para poder responder a una educación, además, autóctona, ese es el caso de Cuba. A estos retos se le incorpora seguir incrementando los contenidos del portal educativo cubaeduca.co, que posee cerca de 11.000 usuarios, entre docentes, alumnos, así como investigadores y familias. Propuestas de ejercicio con resúmenes de contenido, de manera que usted accede desde la red nacional al portal educativo y encuentra como estudiante o como padre estas posibilidades que le ofrece el portal educativo cubano. Cuba educa, el portal educativo de la familia cubana, está llamado a ser la red más grande educativa del país, debido a su nivel de alcance. En los tres años de fundado, se ha comportado como la red más importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje en Cuba. Aproximadamente un poco más del 50% de las escuelas están conectadas. Sí le digo que en todas las direcciones municipales del país hay una conexión, lo cual quiere decir que un directivo de cualquier municipio, por muy apartado que se entre, puede buscar en Cuba educa y luego diseminar los recursos diárticos de 50. Pero para poder llegar a todas las escuelas, en estos meses hemos estado trabajando el grupo de docentes y técnicos de Cuba educa para preparar una versión portable que afortunadamente ya hemos terminado. En contraposición a los juegos de las grandes compañías, Cuba educa desarrolla videojuegos diárticos para el aprendizaje, así como un banco de software educativos y visitas virtuales que ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje de los cubanos. Cómo mirar la televisión, la telenovela, cómo usar las tecnologías para la enseñanza de la historia, la matemática y la lengua española son algunos de los talleres ofrecidos desde la Dirección de Informática Educativa del Ministerio de Educación. ¡Gracias!